Cuando la mujer quiso abrazar a su esposo, él dijo, no me toques, soy un pecador, soy un pecador. He estado pecando, si me tocas puedes volver a quedar coja. Y el hombre corrió al altar y levantando los brazos empezó a llorar pidiéndole a Dios que lo perdonara de sus pecados. Eso fue terrible. Amén. 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 Amigos, lo que acaban de ver es un milagro que fue presenciado y documentado a tal grado que yo creo que nadie puede retirarse de esto en forma casual. La esposa de Daniel, Neca, actuó basado en su poderosa fe en el milagro del poder de Jesús. Y sin su fe y sus hechos correspondientes, nada de lo acontecido hubiera sucedido. Pero hay algo más en esto, además de la importancia de la fe. Está claro que el Señor tiene algo específico que decir a esta generación, a todos nosotros. En los 30 años que me he dedicado a predicar por toda África, he predicado acerca del hombre rico y Lázaro en incontables ocasiones. Como se relaciona estrechamente con lo que usted ha visto y oído, me gustaría mostrarles un extracto de este mensaje. Regresaré en un momento. Ahora la pregunta en mi mente es esta. ¿Cuál fue el pecado abominable que había cometido aquel hombre y le mandó al infierno? ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber? Lo sabía. Es por eso que estoy predicando este mensaje. Se lo voy a decir tan claro como el cristal. El pecado abominable de aquel hombre fue... Así que nadie lo vuelva a repetir. Lucas 16, versículo 19 dice... Que él era un hombre rico cuando estaba en la tierra. Me pregunto yo... ¿Pudiera ser que aquel hombre fue al infierno porque era rico? ¿Sí o no? No, estoy de acuerdo con ustedes. El hombre rico no fue al infierno porque era rico y el hombre pobre no fue al cielo porque era pobre. Y una noche, el hombre rico murió en el palacio y el hombre pobre murió en las afueras del palacio. Cuando el hombre rico cerró los ojos en la tierra, al segundo siguiente los abrió en el infierno. Este es Jesús hablando. Este es Jesús hablando. Amén. El hombre rico murió y al siguiente minuto estaba en el infierno. Jesús dijo que el hombre pobre murió. Y fue cargado por los ángeles al seno de Abraham. El lugar de consuelo. El paraíso, cielo, llámelo como quiera. Era un lugar de gozo. Y de consuelo. Aleluya. Ahora, a por el milagro. Cuando aquel hombre estaba en el infierno, por el milagro, él miró hacia arriba y no podía creer lo que veía. Podía ver directamente el cielo. Y vio al hombre pobre que estaba frente a su casa. Él lo vio en los brazos de Abraham. Diga, amén. Aleluya. Aleluya. El hombre rico en el infierno gritó y dijo... Dijo, padre Abraham. Envía a Lázaro con una gota de agua aquí abajo al infierno porque estoy atormentado. Dijo.